En efecto, y eso motiva nuestro próximo diálogo. Seguimos de aniversarios y es que, como veíamos en el spot, la Banda Nacional de Conciertos ya celebra 125 años de presencia ininterrumpida en el panorama sonoro cubano. Y para festejarlo, anuncia este concierto en el Teatro Martí el próximo sábado a las 7 de la noche. Por supuesto que los detalles de primera mano los trae Olavala. Así es, y para eso hemos convidado al joven director de la Banda Nacional de Conciertos, Igor Concuera. Bienvenido, Igor, una vez más. Siempre es un gusto recibirte, sobre todo cuando tenemos que empezar felicitándote. ¿Qué tiempo llevas como director de la banda? Bueno, primero gracias por invitarnos y gracias por lo de joven. Pero claro. Ya son 10 años. Pero mira, comparado con 125 años de la banda, que eres joven si llevas 10 dirigiendo. Así mismo. Qué bueno. Entonces vamos a empezar justamente por ahí, por la responsabilidad de asumir como joven, y lo reitero, la dirección de una agrupación con este prestigio histórico en el panorama sonoro, como decía Sandrita ahorita. Así mismo. Yo ahora lo decimos fácil, que llevamos 10 años junto a la banda, pero la banda es una agrupación, es la más antigua en activo, con una labor ininterrumpida en el panorama musical cubano. Fue fundada por el gran maestro Guillermo Tomás, dirigida por 40 años por otro gran maestro, Gonzalo Roy, y donde han desfilado por sus atriles luminarias de nuestra música cubana. Y para nosotros, esta generación, hablando de generaciones, que estamos ahora en activo en la banda, es una gran responsabilidad, pero a la vez es un honor poder estar allí, y en mi caso poder representar a esta institución de nuestra cultura. Coméntanos un poco acerca del repertorio que exhibe en estos momentos la banda. Bueno, la banda ahora mismo, nosotros lo mismo contemplamos, repertorio sinfónico, repertorio antiguo, que repertorio contemporáneo. Hay muchas obras actualmente que se componen especialmente para nuestro formato. Y tenemos la suerte que compositores, tanto extranjeros como cubanos, nos confían sus obras para estrenarlas. La banda es un instrumento muy versátil. Con la banda se puede hacer lo mismo, música llamada clásica, oculta, que arreglos de música popular. Porque en su función está esa, o sea, la banda está cercana al público, las retretas que se hacen históricamente en todo nuestro país, y el público pide eso, distintos tipos de música. En un concierto, una retreta, podemos encontrarnos desde una área de ópera hasta un danzón, o los llamados pasodobles y marchas que se interpretaban tanto, o música popular más contemporánea. Y entonces teniendo en cuenta eso que acabas de decir, ¿qué han preparado para el concierto del sábado? Ah, bueno. Pues para el sábado, como es un concierto especial de aniversario, vamos a hacer un recorrido por la historia de la banda. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la obertura de la ópera Rienzi de Richard Wagner, que fue la primera obra que se interpretó en aquel primer concierto que hizo la entonces banda del Cuerpo de Policía en el Parque Central, el primero de septiembre de 1899. Y así vamos a ir decursando por otras etapas históricas de la banda. Vamos a hacer la salida de Cecilia Valdés, del maestro Gonzalo Roy, y vamos a culminar, entre otras, con una obra que ya incluye sonidos electrónicos, que es de estreno la obra. Y por supuesto, pienso que para el público va a ser muy interesante ya esta mezcla más moderna, ¿no?, de la banda con una pista electrónica. ¿Ya el público puede acceder a las entradas? A partir de mañana se comienzan a vender las estradas en la taquilla del Teatro Martí. ¿Este tipo de conciertos, Igor, admite invitados o es la banda tal cual? No. La banda es una agrupación que a lo largo de su historia ha servido de plataforma para muchos solistas e intérpretes. ¿Y en este caso? Y en este caso tenemos tres entrañables amigos, porque son amigos de la banda, que nos acompañarán. Serán la maestra Johanna Simón, destacada soprano de nuestro país, que tendrá a su cargo un área de ópera y la salida de Cecilia Valdés. Tendremos a la primera bailarina Leslie Un, del Ballet Español de Cuba. Y tenemos la participación especial del maestro Uberal Herrera, que va a interpretar igualmente dos obras en el concierto. Pues entonces, a partir de mañana está a su disposición la compra de las entradas. Lo puede hacer en la taquilla del propio Teatro Martí. El concierto será el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Muchas felicidades maestro y gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Siempre es un placer. Nosotros entonces hacemos una pausa y en breve volvemos con más.